Uy No, a ver Me cago en todo, le da a la puta derecha Y se ha ido pa'lante, tío Es que es lo injusto, coño Es lo injusto, lo llevo diciendo en toda la puta serie Joder, es putamente injusto, tío Mira que muy bien, mira que es putamente fácil Pues nada, por los putos controles Igual como el escorpión de mierda O cualquier otra cosa Es que lo estáis viendo Es que mira que fácil Oh, estoy mirando a esto Y con el ojo izquierdo más o menos estoy viéndolo, tío Es que es facilísimo, ¿no? Mira, no me han quitado nada de vida O sea, es que Es que lo flipo, tío Es que podría jugar mirando la cámara Simplemente con Simplemente con esto De vez en cuando el ojito para allá y ya está No sé, ¿qué opináis? ¿Jugamos así? Porque igual me lo machaco, ¿no? Igual me lo machaco Fijaos que estoy pillando O sea, todo por completo Es que iba Ahí he tenido que mirar un poquito Me ha hecho un poco de daño También es verdad Pero, ey Me he flipado bastante, ¿no? Digo yo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es facilísimo, tío Es facilísimo Es facilísimo Me da vida, ¿no? No me da vida Pero bueno Como digo, es que es facilísimo Colega Ya está Y nada Ya Perfecto Vamos a pillar a Viduti Vamos allá No, pero ¿dónde estás, Kratos? Pues, ok ¿Cómo es que tengo tan poca Vida? ¿Cómo es que tengo tan poca vida? ¿En qué momento me ha dado, tío? ¿En qué momento me ha quitado tanta vida? Me ha tenido que estafar por ahí, ¿eh? O no Pero No sé Me he tenido que comer alguna Me han tenido que dar los Los clones, supongo Necesito Viduti Sí Vale Vale, ya puedo pillar otra vez Viduti ¡Hombre! Igual con esto Pillo más Vida No lo sé Ahí está Ahora mismo no estoy pillando nada De vida A ver, yo llego a darle, ¿no? O sea Ahí está Ah, no, no, no Que me estaba haciendo otro ataque de estos Molonquios Muy bien Pues pilla Ya tengo otra vez Viduti Fijaos Venga O toma Así me puedo recuperar bastante bien A ver, si no me como ninguna Eso también Ahí me he comido una Un poco estafilla Pero bueno Venga Vámonos No llegas No llegas No tengo ¡Epa! No tengo por ahí Magia, creo Ahora 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 ya tengo otra vez salud Pues así Una forma Bastante easy De De Eso De recuperar vida ¿No? Digo Digo No es para nada complicado Ahora creo que tengo otra vez esto No, yo creo que es por un tiempo Quizás A ver esa Cuidado que llega Ahí tengo llave más Viduti Sí señor Fijaos que me he recuperado bastante Y yo le estoy haciendo daño Quieras que no Le estoy haciendo daño Así que ¿Por qué no? Vamos a seguir reventándole Hola amigo No Vamos a seguir reventando Al pringao este Ahí está Pim pam No veo nada Y Dame toda la Viduti amigo Dame toda la Viduti Ah es que le he quitado Le he quitado Ah amigo A ver si pillo esto Que soy un normal Ah ahora Perfecto Ahora Me cuesta Estando tan cerca Me cuesta Ya Digo Eres Tó pesado amigo Eres Tó pesado Vamos a pillar más vida Ya está Ya no hay más Vámonos Vámonos Que pesado que eres Ya está ¿No? Todo el rato Cogiendo vida Para que me pegue una leche Así De Strangis Tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces amigo? ¿Qué haces? Mierda No sé tío Pero bueno No Madre mía Amigos No debías tener más vida Amigo Es que no sé Tío No sé lo que Venga Vamos a ponernos fuerte Killo No sé si me quitará vida ¿Tengo magia o algo? Vale Como veis Le acabo de quitar La posibilidad De curarse Si no me quito No No Y yo le da Le he dado A saltar Tío Es que es injusto Hostia ya Tío Es que estoy hasta los huevos Del puto delay De mierda De programación Que han hecho En este puto juego O sea Es que más malo No puede ser No puede ser Killo Qué vergüenza Killo Qué vergüenza Killo O sea Es que vaya puta mierda De programación Que han hecho No sé cuánto Le quedaría El mierda Seca a este Pero no le tenían Que quedar mucho Supongo O sí Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Tío Pero bueno Me parece súper Fácil Como habéis visto Los putos problemas De programación Que le das a un botón Saltar Pero te hace L1X ¿Por qué? Ah Porque tiene un retraso Gracias Gracias Es que lo estáis viendo Smith que acaba de llegar Y a Carlos Gamer Que me ha avisado Del especial 7000 Subida Parte 3 A ver si puedo Tío A ver si Le da la gana A ver si Le da la gana Me voy a poner Super en serio No voy a hablar Me voy a callar Ya la boca Intentar que Me trolemen Lo menos posible El mando Y todo Haciéndolo Más lento Aunque sea Vamos allá Tío Cuando termine Tengo que enseñaros Unas espadas Que he hecho Entre comillas Y enseñaros También Que escuchéis Una musiquita Que creo que va a molar Bastante Que he creado A ver He creado He creado Entre comillas Pero muy fuerte O sea Muy fuerte Entre comillas Porque yo no he hecho Nada He contado Dos Ey Dos Tres Versiones De una canción Igual O muy idéntica Y Y bueno Pues Pues eso Mierda Mierda No Deberías Llegar Tío Venga ya Tío Me vas a llegar Con la magia Colocada Tú Tío 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 No voy a hacer el ataque giratorio Cuando está volando Porque creo Que hay un problemita Y lo que hago es hacerle Que me haga un ataque Especial El de volar Y ese ataque no me gusta Lo más lindo Así que nada Me lo voy a cargar ya A ser posible Voy a conseguir un poquito más de Viduti Que eso está simple guay Así que nada Disparamos Venga va Uy No Vale Venga Va 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 Y va Pues eso Corre No No quería hacer ese ataque Y me he equivocado Tú Qué fallito Qué fallito Qué fallito Amigo Lol Aquí como que hay mucha gente ¿No amigos? Vámonos Me queda ya poca magia Amigo Ay Eso me lo ha dado No No Corre 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 Bien Bueno bien No sé si bien O no Pero bueno Más o menos Vale Muérete amigo Ese ataque No sé si lo debería haber hecho Pero bueno Ahí está Vámonos Joder Coño ya Quita 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 Uh Coño Con lo fácil que es A ver aquí Qué hay que hacer Amigos Vamos 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 Cojones Fuera de aquí Viejo chalado Vámonos Vámonos Vamos Se acerca tu hora Vámonos Creo que he estado casi siempre a puntito de cargármelo Casi siempre Tengo las manos todas sudadas Qué bonito ¿Qué hace? Que no me cojas de la calva No me pilles de la calva amigo No me pilles de la calva Asqueroso Jamejameja Vamos Hasta el fondo Hasta el fondo Y me sigue tocando la calva Que no me toque hasta la calva Y me sigue chaval Fuera hombre Ya está Easy Easy No en serio Easy He muerto mil millones de veces Fallos de programación Pero vamos Easy O sea Os lo digo en serio Easy Easy